... ...y mis primeras palabras son para felicitar a todos los guardias civiles de la ciudad... ...por lo bien que lo hacen, por el esfuerzo que prestan, por el trabajo que hacen... ...la negación, sacrificio... ...realmente, me acabo de decir ahora a uno de los guardias civiles... ...que qué sería este país, qué sería España, qué sería Melilla sin la Guardia Civil... ...así que enhorabuena a todos, mi felicitación más efusiva... ...y un momento para recordar también, un momento para recordar... ...a las víctimas, a los que asesinó la ETA, mujer civil asesinado de Melilla... ...que antes lo ha referenciado el coronel en su discurso... ...quiero tener un recuerdo emotivo a ellos, que dieron su vida por salvar la vida de los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!